Sí, la verdad que estamos muy felices. Bueno, y a Franco lo va a poder disfrutar porque es una casa adaptada, ¿no? Claro, es adaptada a su silla, bueno, es el único baño que viene con adaptación para que esté a medida y para que esté más cómodo, digamos. Sí, y contanos, ¿cuánto hace que están aquí en Chacicó o son nativos de aquí? No, en la zona estamos hace 15 años más o menos, y bueno, vamos y venimos al pueblo por distintas cosas. Y bueno, ahora tenemos los dos chicos en la escuela, además de Franco tenemos otro chico, así que bueno, ahora se nos facilita todo mucho mejor teniendo la casa, podemos estar acá y no tenemos tanto movimiento, digamos, somos empleados rurales nosotros. ¿Los dos empleados rurales, o sea que no vivían en la localidad? No, no, íbamos y veníamos, no vivíamos. Lo cual demandaba un esfuerzo enorme. Claro, sí, con los costos que tiene toda hora tras darse, sí, demandaba un esfuerzo enorme. Ustedes no fueron a sorteo, ¿no?, directamente a adjudicación. No, no, nosotros éramos dueños de los terrenos, cuando en la anterior gestión se dio los terrenos, se había vendido en cómodas cuotas, bueno, nosotros habíamos comprado el terreno, después vino la vivienda arriba y bueno, nosotros ya sabíamos que no tocaba, digamos. Claro. Bueno, y la dama, ¿cómo vive todos estos momentos hasta poder hacer realidad la casa? Sí, no, muy feliz también, sí. Por él, por mi hijo, que, bueno, gracias a la gestión, ¿no?, de poder crear la casa para adaptarla a él. No solamente el baño, sino que las puertas, es muy importante eso. En la silla de ruedas, no es fácil también la movilidad para él. Así que sí. Yo me imagino ustedes trabajando en el campo, teniendo que cuidarlo a él, se complica un poco, ¿no?, y no pudiendo tener la casa dentro de la misma localidad. Sí, 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 se nos complica, o sea, la casa es muy grande donde estamos en este momento, y sí, no tener esa comodidad para él, todo, sí, se complica, y tener que viajar siempre, porque él, además de ir a la escuela, tiene tratamientos, todo, y bueno, es complicado, sí, para un nene discapacitado, sí. Bueno, ¿y a partir de qué momento se dieron cuenta de que esto iba a ser una realidad? Una cosa es tener el terreno, y otra cosa es poder abrir la puerta de su propia casa. Y, no sé, fue en el momento de ver cómo se construían todas, porque al principio es como que piensan que en realidad no, como es política, queda ahí nomás, pero bueno, siempre nosotros positivos pensando en eso de que sí, que se va a terminar, que hasta que llegó el momento, ¿no es cierto?, pero sí. Bueno, y ahora hay que disfrutarlo. A disfrutarla, sí, la verdad que muy felices, y bueno, nos mudaremos lo más pronto posible, y a disfrutarla, eso sería. ¿Y decididos a seguir viviendo en Chacicó, que es lo importante? Siempre, 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 nos gusta el lugar, adoramos el lugar, tenemos nuestros mejores amigos acá, y siempre Chacicó es nuestro lugar en el mundo, digamos.